Yo me voy a quedar en este mismo tema relacionado con los hechos de violencia en la República Dominicana. Entiendo que pasada unas elecciones, el país necesita un respiro y debemos reenfocarnos nueva vez en ventilar las principales situaciones que aquejan al dominicano, como es el tema del tránsito, que genera violencia, como es el tema de los feminicidios, como es el tema del suicidio, como es el tema de todo lo relacionado con estos males que cada día nos afectan de una manera directa y son las principales portadas en los principales medios del país. Ustedes saben que el pasado 27 de febrero, hace dos días, yo quería tratar un tema que aconteció en la provincia de Bauruco. Un año justamente cumplió ese tema el que voy a abordar, pero por un asunto de la relevancia que tiene el Día de la Independencia y los 180 años que se cumplieron de ese proceso heroico en República Dominicana, decidí postergar el tema, pero quedarme dentro del mes de febrero. El pasado 27 de febrero, tal y como dije, aconteció un hecho en la provincia de Bauruco, específicamente en el municipio de Tamayo, que consternó a toda esa ciudadanía. Y no digo que consternó solo a los bauruquenses, a los tamayenses, consternó la República Dominicana en sentido general por la forma en que aconteció ese hecho de violencia. Dos jóvenes fueron asesinadas en el municipio de Tamayo. Se trata de Sandy Michel y de Flor Mateo. Dos jóvenes que se encontraban prácticamente en el proceso, o en la etapa más hermosa de la vida de un ser humano, que es la juventud. Resulta ser, y viene al caso, que en los pueblos, en las comunidades, los 27 de febrero la gente lo toma para disfrutar, para socializar. Un día feriado en el calendario en República Dominicana, y ese día en el centro del pueblo, específicamente en el parque de Tamayo, se encontraron dos antisociales que tenían reciñas viejas, que tenían problemas, quién sabe de dónde venían, se enfrentaron a tiro encima de cientos de personas, y esto terminó con la muerte de dos jóvenes de esa comunidad, hija de persona honorable de ese pueblo, de César Michel y de Gustavo Mateo. Todavía hoy, pasado un año de aquel acontecimiento, esa familia se encuentra pulverizada emocionalmente. Esa familia se encuentra desgarrada desde el punto de vista emocional, porque ningún padre está preparado para ver un hijo morir. Escuchen eso, lo peor que le puede pasar a un padre, a una madre, es ver fallecer un hijo, porque el proceso biológico, el proceso natural de la vida, no es eso lo que explica, no es eso lo que expone. Es que no vamos primero los adultos, y a medida que van avanzando los seres humanos en edad, pues de forma natural le toca fallecer. Hoy, hoy, César Michel, un amigo al que quiero, un amigo al que respeto, un amigo al que admiro, está esperando que esas personas sean condenadas. Pero como en República Dominicana, se ha dado a la tarea en muchos casos, de que el favoritismo político, el favoritismo por amigo, el favoritismo por intereses de recursos económicos, muchas veces entorpece la justicia, lo que uno espere es que en el municipio de Tamayo, con el caso de Sandy Michel y de Flor Mateo, se haga justicia realmente. Y que César Michel, y que Gustavo Mateo, y que el papá, las madres de esos dos jóvenes, realmente puedan descansar. Y puedan esos delincuentes antisociales, recibir una condena justa. Desde acá, César, desde la inmensa Z101, nosotros nos solidarizamos contigo, y te pedimos y te solicitamos que te agarre de Dios, que lo más grande que existe en la vida es Dios por encima de todo. ¡Gracias!